A ver, espera... Esta es mi... Yo quería esta maniño... Un maniño... Este es... Vamos a hacer... A ver... A ver... A ver... Oh my gosh... No quiero... No quiero... Yo quiero... Yo quiero... Yo quiero... Yo voy a querer... Voy a querer... Voy a querer... Tienes guerras... Es que es un carro... Papi, no tienen guerras estos carros... No... ¡Mata...! Tienes... Y como... V slowly achei... ¡Muy bien! ¿Qué te hace? ¡Bébete! A ver Compartir ¡Voy, voy! ¡Oh, my God! ¡Me quedaba con mi cama! ¿Qué tiene que brincar, papá? ¡No! ¡No! ¡Me voy a poner un rostro! ¡Me correte! ¡No! ¡No, bebé! ¡Mirá que moviste! ¡Ya se ve! ¡Aquí ya se robó! ¡No! ¡No! ¡No, bebé, cash! ¡No, bebé! ¡Suéltalo! ¡Porque no tiene herrera! ¡Papá! ¿Porque no tiene herrera? ¿Eso cómo se hace? Ese es para brincarlo ¡Oh! ¿Dice para que se rinque? Sí Pero le tienes que dar recio ¿Ves? Tú no sabes ¿Qué rin... rinco aquí? Ajá Es para que le cambien la crátula ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Yo no, yo! Lo quitas de aquí ¡Yo no, yo! A ver... no, no lo jales ¿Cuál quieres? ¡Eso! ¡Eso! A ver... ¡Oh, ya no tengo! ¡Eso! Aquí está ¿Dónde se quise hacer? A ver... ¡Esa! ¿Cuál? ¡Eso! 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 Voy a poner los cambios. Voy a poner los cambios. ¡Así! ¡Así! Ahora sí que... ¡Oh! ¿Tienes el azul, bebé? Sí, sí. Yo tengo amarillo. ¡Oh! ¡Oh! ¡A verlo no me!